Sin duda una de las parejas más estables del mundo del espectáculo es Alessandra Rosaldo, esposa del actor y productor mexicano Eugenio Derbez. En una entrevista que diera a Alessandra, le preguntan si es verdad que estaría a un paso del divorcio de su pareja y contesta la verdad. Ambos llevan 6 años de casados. Ella nuevamente enfrenta especulaciones sobre su matrimonio con Eugenio Derbez ya que en días recientes se ha corrido el rumor de que ambos estarían a punto de anunciar su divorcio, Alessandra se sinceró con la prensa y dijo la verdad, mira cómo inventan no sé ni de qué me estás hablando, que alguien comentó y entonces nos enojamos, y entonces me pidió el divorcio híjole, no nada más lejano de la realidad, nada de eso sucedió. Alessandra y Eugenio se casaron a mediados de 2012 y su boda fue considerada por muchos la boda del año. Ambos compartieron su amor con millones de telespectadores durante su enlace entre los invitados llamaron la atención, muchos famosos entre ellos la productora Carmen Armendariz, Luis Mario Santosco, Yomar Chaparro, Lourdes Munguía, Héctor Sandarti, Jackie Bracamontes, Maribel Guardia, Leti Calderón, Toño de Valdez Bárbara Torre, Eric Elias, Laura Flores, y Rebeca Jones, entre muchos más. Al parecer la cantante y actriz desmiente que eso sea cierto, pero recordemos que así ha comenzado los divorcios de otras parejas con el rumor lo niegan, y después lo confirman será el caso. La pareja estará pasando problemas, y están tratando de solucionarlos, será que el tiempo nos dirá o será que verdaderamente fue un rumor mal intencionado, para dañar la imagen de los dos por pura envidia. Solo esperamos que su respuesta y aclaraciones sean sinceras y sigan unidos dando el ejemplo a todos y mantengan una buena relación. Aunque para muchos, la historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez parece que es un cuento de hadas, es la misma cantante quien revela no todo ácido miel sobre hojuelas. La pareja lleva meses con problemas, según algunos medios y no todo es color de rosas en la relación. Hace unos meses Alessandra confesaría que mucho antes de casarse, la relación había terminado. La hija de Derbez fue quien nos volvió a unir. Aislin fue una pieza clave para que Eugenio y yo volviéramos y para que él decidiera casarse conmigo. Nos separamos un tiempo, eso no lo supo nadie, fueron un par de meses pero fue porque yo llevaba mucho tiempo deseando casarnos, formar una familia. Mi corazón estaba roto, detalló Alessandra. Tras vivir una serie de tragos amargos, la cantante tuvo un gran final feliz en su historia junto al exitoso actor, quien decidió pedirle matrimonio siendo un príncipe. Regresó disfrazado de príncipe, sobre un caballo blanco y se hincó para decirme, ¿te quieres casar conmigo? Destacó la actriz quien revela ahora vive una de las mejores etapas de su vida junto a su esposo y su hija Aitana. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.